Hola, ¿cómo va? Hoy les traigo un video de curiosidades y mejores momentos del debate entre Milley y Massa. Bueno, vamos a verlo y espero que les guste. Miren la cantidad de veces que tosió Massa. No fue un acto involuntario. Para mí que lo hacía para molestar a Milley. Miren la cantidad de veces que tosió, o mejor dicho, soplo. La anti-relación... Entonces ese es el... ¿De qué hablas? Problemas de alimentación... Era... Petitivos... 5% Como no, como, digamos, los... Pues no lo hacen porque... Pero bueno... Sí, de Roma... Vieron que no tosió, ¿no? Estaba soplando. Ahora vamos a ver algunos buenos momentos del debate. ¿A cuál le creemos? ¿Al que mintió en lo de Feynman o al que miente esta noche? Muy fácil. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado, es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Disculpame, esas soluciones altruistas, digamos, o sea, son el justificativo que usan los políticos delincuentes como vos para meterle la mano en el bolsillo a la gente y repartirla a quien a ustedes se le dé la gana y siempre están las porosas manos de los políticos y hay muchas filtraciones. Javier, si tenés alguna prueba de algún delito que yo haya cometido, el lunes te espero en tribunales. Y si no, retratate. Porque me parece que lo que no podés caer es en la chicana berreta que te contagiaron tus nuevos socios, que te abandonaron hoy. Mirá. ¿Tenés pruebas? No, la verdad es que vos sos parte... ¿Tenés algún delito para denunciar? La verdad es que vos sos parte del gobierno más ladrón de la historia. Por lo tanto, si sos parte de eso, ¿qué querés que te diga? Javier, retractate. Usted tiene un montón de causas, porque vas a caer en el incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque si conoces un delito lo tenés que denunciar. Por favor, candidato, con respeto. Estás jugando la ley. Bueno, quizás vos estás mirando a otro lado con el espacio político al que pertenecés. Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste. No, yo no me negaste. Yo dije que estaba dispuesto a hacerlo. Te negaste. ¿Pero cómo me voy a negar a hacerlo si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer? Vos que viniste siempre al Estado, no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer un negocio. ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente, Javier, por qué no te la renovaron. Digo, digamos, este era un estudiante. Es muy importante, porque es parte de esta discusión respecto del psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la hubieras pasado. Porque entiendo que estés enojado con el Banco Central y habías de destruirlo. Porque en realidad, en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. Pero de vuelta, digamos, era un joven, digamos, que ni siquiera estaba graduado. O sea, ¿cuál es el problema? ¿O acaso vos te crees que, digamos, la vida no tiene fracasos? Uno tiene fracasos, se pone de pie y sigue. Digamos, no como vos, que seguís, digamos, fracasando siempre de la misma manera. Lo mato, lo mato. Que de los fracasos, de los errores, aprendí. Y aprendí mucho. Y me forjaron y me templaron. Y por eso siento que este es un momento distinto de mi vida y siento que estoy para darle todo a la Argentina. Parece que no aprendiste mucho porque volviste con los casos. Quiero ser presidente, además, entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencido, sino simplemente como vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño. Bueno, si querés seguir sosteniendo a esta casta política chorra, corrupta, parasitaria e inútil, que lo único que hace es destruir, digamos, nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez más. El debate presidencial es una esencia tan importante para la democracia de nuestro país. Bueno, acá terminó el video. Espero que les haya gustado. Como siempre, los invito a comentar. Si no están suscritos, cópense. Suscríbanse que me ayudan un montón. No se olviden que los quiero. Si pueden, denle like también al video para que así YouTube lo comparta con más personas. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.